La música que es una reunión de todos los mandos Le vamos a echarle culpa aquí en general ¡Eso! ¡Ya se acabó la lucha! ¡Ya se acabó la lucha! ¡Tamón pida en quili y 60 gradas! ¡Y se lloró! ¡Se duermen! ¡Ahora te quedan aquí! ¡Ahora te quedan aquí! ¡Mira! ¡Estamos creciendo toda la vida! Recuerda que descánsale porque mañana tienes que ir a trabajar Yo no trabajo, yo soy rico No, es que este es el año que lo mantiene aquí ¿Y qué? ¡A ver, estamos listos! Damos y caballeros, les presentamos primeramente al referente con tienda El cumpleaños del día ¡Ahora te da bienvenida! ¡Recién salido de las almas del Vía Bravo! ¡Latinaquia 2.0! Ahí tenemos más todos los caballeros al blanco y el churro del churro ¡Ay! ¡Larga el gran orgullo del río gramo de Bolívar! ¡Con ustedes! La joya del aire Él es brillante Él es verde Completando la presia El gran orgullo que volveja Alicomar que lleva la frontera Con los verdes Don Chumseco ¡Salud! 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 Directivamente regresa Llegan con los verdes ¡Maldición! ¡Junior! ¡Maldición! La nueva sensación de la otra RR regresa Con tu brazo de limón invitamos a mis compañeros ¿Quién es Sin Ángel Junior y completando la presia un luchador que divide la verdad lo hemos visto Area of Honor lo hemos visto en AEW con ustedes Bramity Lucharán a una sola caída que sigue en el tiempo por un esquino de tres centavos a la presia de Ángel Junior brillante RB y la valenciadora de este equipo del Trabajo San Juan Perú el marido de los Jax estamos en el centro por la esquina contraria le presentamos a Maldición Junior Vintana Junior Vintana Junior Vintana Junior y como capitón de esta tercera el hombre que divide la granidad el de Bramity Vintana Junior y como referente de que encuentro el ex Latilampia 1.0 esta lucha es extraída por los grandes amigos de la casa del Paco y en el orden a Dios de la unidad casi de la exigente que no espera un lado 9, 5, 6, 6, 6, 8, 0, 9, 11 y Latilampia dice tiempo ¡Gracias! 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 ¡Mayores! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Qué mogales esta lucha ¡¿Vas a kennt xuriuos? ¡ Очень val participating! ¡Y свою perilous v tus frases! ¡Suscríbete al canal!